3, 2, 1 3, 2, 1 4, 1 5, 1 5, 1 6, 1 7, 1 8, 1 9, 1 9, 1 10, 1 10, 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 3 Yo tengo claro mi objetivo, ¿y tú por qué raspeas así? ¡Que el Sanque es argentino! Pa' ser perros de caza no tenéis tan buen oído, madre mía, loco, vaya primo Lleváis cuatro patrones con la base y el corte interrumpido, pero como solo hacéis reír, lo dejáis en el olvido El corte interrumpido, esquizofrinias, latidos, estar en el cuarto escuchando esos silbidos Son pajarillos, me lo cuentan todo, y tú estás en el lodo y no has construido un labrillo Oye, homen, tienes toda la pinta de ir por la noche a meterte, chemistri Hostia puta, es que eres más bohemio que bohemian rapsody Hermano, dame de lo que consumes, que también consumo, así va de fácil, primo, gordo, a lo sumo Y en verdad no os grita ninguno, ¿sabes lo que os gritan cuando sueltan el humo? Como el de frutos Pero yo no soy nadie, yo no te enchufo No me vuelvas a tirar el humo, que me pongo chulo y hago patadas de judo Sí, hermano, y luego te ponte tú una riñonera Nike Y tú ahora di que no te trabas al hacer freestyle Hermano, te pongo la soga, dime donde le pillas la droga a Walter White Es verdad, en esta batalla me he trabado en todo De tirar una rima no he tenido ningún modo Pero Gonca es bueno y contra los buenos los doy todo Si me trabo eso habla menos de mí que de vosotros Mira, quien se habla de terceros Este es un tonto, solo quiere dinero Y este que muere primero Tonto, que esto son batallas de ran, no cámbiame, déjate decir a quién me parezco A quién me parezco, mujeres son ropa Si me follo a tu madre la llamo puta Si me follo a tu madre le digo chupa Y si me follo a tu madre le grito suca Tres, dos, uno Mira, voy a meter a estos tres judíos en el horno Bueno, judío, no, tonto Oye, primo, que yo te rompo Esta batalla es más aburrida que un puto audiolibro de una peli porno Eres tan friki que seguro que llevan monedero Y he venido aquí pa' quedar primero Yo no quiero dinero, yo he ganado más respeto que dinero y por lo menos Hermano se destaca, se separa la base Te juro mi hermano que saco un aca La cosa me sale to' barata Porque yo tengo a tu piba bailando debajo de su capa Sí, vamos Tengo un ánimo que flipas, ¿qué vas a hablar de ahora? ¿De tirar de chicas? Tú eres un gordo que lo flipas El día que te mudes vas a pedir en la inmobiliaria dos cocinas Uno más o no? Uno más, ¿puedo seguir? Me suda la polla, a lo mejor me vais a interrumpir Bueno, pues me interrumpo Mira hermano, entro y yo deja que se rompa Porque te juro hermano que los pongo en pompa Hoy ya he ganado, es la primera batalla Que contra el Crow no me toca en primera ronda Joder tío, tienes un cuaderno de batallas Y lo apuntas todo como si fuera de bitácoras En plan, hoy he pasado por la ruta del Niágara Y me ha tocado contra el Scrum y le gana Guala Guala, primo, otro jambo que también lleva falda Yo soy negro a lo guacanda Este chaval también lleva capa Este chaval también lleva capa Espalda y espalda Espalda y espalda El antico lleva falda Eres el macerdo de la granja Yo en el banco fumando ganja Cuanto pan ya Me sudo la polla, estamos en el comando Y no mando ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva! Me ha flipado esa rima ¿Te has mirado el diente de encima? ¿Te cuesta quitar la poquilla? No hermano Pide socorro El perro de caza se come al cachorro Os voy a pedir una cosa por favor Si me votáis Jack, te invito a un porro ¡No! Oye, que lo pide jambo, pareces una idiota Que la final es una puta mierda Pero al menos la irrespete No se va al nota Donde vas, paguaca o hay que toca Eh, tiene medio diente Hijo de la gran puta, si eres gitano, hermano, no hay peor que eso, ¿qué me estás contando? Hijo de la gran puta, hija de la gran puta, hija de la gran puta Cuidado, que el ruso catalán te vacila Te cree que se acerca a ti y que te intimida Y es que no tiene un diente encima de otro Aquí viene la policía, cuidado, te van a multar, tiene un doble fila No me limito, me quito un diente en el parque Vienen a buscar los ratoncitos Bueno, ya os he empezado con dos trabadas Y gracias por hacer también dos trabadas Dios, me habéis ayudado un montón Te te va al diente como un diente de león ¡Bien! Cuatro, tres, dos, uno ¡Ya que es perro! ¡Perros de caca!